hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo pinceladas gente que tal la franelita si reconocen quién es el que está allí por allí leí unos comentarios que les gustó la franela de gorilas bueno esa música a mí me gusta es mi estilo de música y en este vídeo te voy a pedir un favor si te gusta lo que te voy a mostrar el arma dale like al vídeo y si no te gusta te parece que está súper chetado súper op aquí venezuela chetado significa explotado algo tú sabes súper fuerte si te parece que está súper chetado súper op darle dislike al vídeo si ojo quiero ver las reacciones allí de ustedes de esto que les voy a presentar literal gente literal me pasé soy el peor jugador de war robots me pasé me volví loco yo no sé qué tiene esto pero esto debe ser merfeado balanceado yo no sé qué va a ser el juego si esto se pone de moda pero es lo más castroso que hay yo pensé que el faz ni hace unas semanas iba a ser lo peor pero no me sorprende el juego con esta arma que se llama prima yo le soy sincero no es el arma más competitiva porque tenemos demasiados mapas pequeños pero con el hog funciona muy bien funciona muy bien porque hace una sinergia bastante castrosa esa es la palabra si el adjetivo castrosa castrosa de verdad que cuando sale este mapa y sacó yo esta combinación literal gente me ha pasado que los que juegan no salen más no salen más de raspón porque me los comienzo a destruir un alcance de 1100 metros entre más lejos más daño hace la prima y bueno tengo la combinación de la gecko si fíjense detalles para que se den cuenta ustedes allí estas armas recargan muy pero muy fácil la nave nodriza estoy jugando con una nave nodriza que me da soporte si me da un escudo aegis ahí bueno me moví y le cayó el escudo quién sabe qué pero me da 46k de escudo aegis algo súper importante porque no tengo las están pero prácticamente es como un mini las están si algo pequeño que más es importante saber de esta combinación castrosa bueno estoy usando un drone que tiene dos microchips que me aumentan el daño si ojo con eso y el otro microchip lo que hace es suprimir si suprime las armas del enemigo por allí y el drone en sí tiene la habilidad de paralizar paralizar suprime 1100 metros astrosa ok ya acá estoy encendiendo el kayo ken si el kayo ken me aumenta 80% el daño estoy hablando del módulo pasivo que se llama nuclear amplifier a mí me gusta llamarlo kayo ken porque bueno vas cambiando el color y se me recuerda a esa época cuando veía goku si ok ya tengo por aquí el 80% estas armas también recargan muy fácil ese kayo ken y obviamente el kamehameha que lanza el hog prácticamente tengo aquí a un goku super de acá super chetado super op bueno como ustedes lo llamen en su país es sumamente castroso noten el detalle gente noten el detalle comienzo a hacer una matanza acá todo lo que se mueve lo comienzo a destruir desde lejos ahora esto es justo yo sé que ustedes me van a decir yo les estoy mostrando ojo no me estoy quejando porque yo lo tengo fíjense esta es mi cuenta si no les estoy mostrando lo que se puede convertir en meta ustedes me dirán que no pero el juego pasó por una época que se convirtió en meta las shock train super super castroso tú no te podías mover porque te clavaban una shock train y el daño te cae a ti y a un aliado cercano y es una vaina loca bueno esto es algo muy similar a la shock train porque son 1100 metros donde yo te puedo hacer daño la combinación perfecta es el rompe escudo porque los drones tienen escudos el fazmir tiene escudo y fíjense algún daño descomunal ahora vayan calculando los comentarios díganme cuánto daño me voy a hacer al final de esta partida noten que estoy jugando en contra de un dúo de un clan bastante bastante fuerte porque incluso hacen mucho más daño que yo y también que tengo unos aliados muy buenos me salieron unos aliados muy buenos súper súper castrosa esta combinación ahora te voy a ser sincero hay demasiados mapas pequeños y muchas veces no puedo explotar esto que ustedes están viendo porque pues no me da chance ni de activar el callo que en al 80% ni tampoco pues de hacer un daño bastante decente porque mapas pequeños bueno no tengo esa tú sabes esa como que es lado competitivo pero ya poco a poco me voy acercando más gente me voy acercando más porque tengo un escudo ahí existe verdad que esas naves nodrizas sobre una locura me da demasiada demasiada durabilidad bien el daño que le hago a ese titán es que ni los titanes se salvan gente y eso que no estoy usando overdrive unit no lo uso porque no lo tengo en mi cuenta así que no lo puedo testear y no me he puesto con esto de castroso en la cuenta de youtubers realmente lo dejé en mi cuenta porque estoy mamado de los farnir y de los tífon que te atacan a 600 metros con las benditas armas estas sky si sky y gel bueno gente díganme ustedes los comentarios que piensan de esta arma ustedes las usarían tú tienes dentro de ti ese modo camper yo de verdad si ustedes ven mi hangar tengo aves a corta distancia tengo el de meter a costa de a corta distancia tengo el fernrir a corta distancia tengo es el borne a corta distancia y tengo esto tengo esto que no encaja pero que es perfecto me sale mucho es por el fin sale bastante este canyon si y pues cuando me sale lo utilizo de primer robot super super letal y sirve ahora yo juego solo gente ayer estaba jugando en dúo y un saludo allí al que hizo tuvo conmigo se llama adriel o adriel monster si no me equivoco un saludo allí es del clan extinction voy a comenzar a jugar más porque ya no tengo tanto la como ustedes están viendo descubrí algo en mi teléfono xiaomi que se llama game center o game gameplay center algo así que es como una aplicación nativa del celular que me deja cambiar muchas cosas y prácticamente elimina muchísimo lag y también hice algo en el router para darle más prioridad a mi celular sí pero bueno cosas técnicas por allí díjense lo castioso que soy gente si escuchan por allí un gato maullando es mi gato que lo deje en el patio me está diciendo ábreme la puerta ahí está ábreme la puerta bueno ese gato es una vaina loca porque él quiso salir ok fíjense de verdad que esto es inaudito ya acabamos con todo el equipo esto fue destrucción destrucción déjame en los comentarios cuánto destruí y cuánto daño me hizo cuánto daño me hice fíjense me hice casi 5 millones de daño cuando tú te haces 5 millones de daño con esto es un claro ejemplo que esta arma está súper chetada es más este vídeo se lo voy a mostrar a la gente de pixone porque esto yo se lo muestro me divierto y etcétera pero dentro de mí sé que es muy castroso esto imagínense un clan completo con esto me recuerdo cuando estaba en en sos de verdad que cuando estaba en esos estaba de moda el arma esta que se llama dragón y estaba el fury y estaba el burguer y era así todos salíamos con eso y campeábamos una locura bueno eso se puede volver otra vez meta porque el hog hace mucho daño con el kamehameha así bueno gente fíjense el resultado casi 5 millones de daño 10 kills que en primer lugar en mi equipo en kill pero el otro amigo de band of brother creo que se llama así ese clan quedó haciendo más daño pero mí en los enemigos se hicieron 5.2 3.7 casi 3 años de 3 millones de daño los últimos los los últimos dos de verdad que yo pienso que los campee muchísimo y no les di chance de jugar se les queda gente espero que esto les sirva como advertencia de lo que se puede poner de moda bye bye